Hoy en el resumen de Retos Mortales en Arena, hoy tenemos Festival Sultai por parte de Brandon Shonen y Monogreen Stumpy por parte del señor Obi Machado, también conocido como Magic the Memoring. Vemos cómo puede bajar a ese lobito, entra un gamekeeper y esto es lo que va a pasar. Pues Obi decide acabar con este monito que cada que entre criatura le puede dar vida, tomando en cuenta que la estrategia de Obi es irse lo más agro que pueda, pues es algo comprensible, no me convenció del todo gastar un removal bastante efectivo contra un monito tan débil, pero pues es lo que pasa. Vamos adelantando el juego, aquí Obi baja un mamut, pero Brandon se estabiliza rápidamente bajando un gato y un elemental. Ok, vemos que la mesa se inclina un poquito más hacia la parte de Brandon que pues está llenando el campo de monitos 2-2 y ahorita va a poner un token más arriesgando su carroza. Aquí vemos cómo Obi opta por cubrirle con dos lobos, lo cual la verdad yo creo que hubiera cubierto con un lobo y un mamut para tener un poquito más de presencia en el campo, pero tomando en cuenta que el mamut también tiene el anfol y se vuelve bastante fuerte, pues creo que es mejor dejarlo. Obi contesta con su propia carroza también y se queda pues ahí paradillo, dice no voy a hacer nada, me voy a quedar. Ahora vemos que Brandon tenía un 7 en la mano, podía poner una criatura pues bastante choncha, una criatura 5-5, pero opta mejor por tratar de sacar el mejor plus que pueda de la carroza. Pero Obi también tenía un 7 y él sí lo baja y va a poder poner el doble token, que es lo que buscas, ¿no? Buscas poner un doble token con la carroza, doble token trifolk y que lo cual es un blocker bastante fuerte, es una criatura bastante sólida. Aquí vemos cómo Brandon va a responder la agresión tratando de intercambiarle también dos gatitos por la carroza. Ahora un turnito atrás, llega Brandon y en lugar de jugar el 7, opta por jugar el festival. Vamos a ver qué le depara al festival, un removal bastante efectivo y otra carroza más, lo cual pues me parece bastante value, ¿no? Por 6, carroza y removal que te va a ir llenando de tierras para volver a jugar un segundo festival, pues no está nada mal. Vemos cómo el campo se va vaciando poco a poco y el señor Obi Machado se recupera de la nada. Vemos también que entra un 4-3 con Trampley, que es bastante poderoso en este tipo de juegos. Aquí vemos cómo Brandon trata de deshacerse de uno de los trifolks más poderosos, pero creo que es demasiado tarde ya para Brandon, ya que la agresión por parte del señor Obi es bastante fuerte, con dos Ranger Class poniendo contadores, con monos bastante agresivos. No puede lograr un intercambio decente en este tipo de juego. Va a arriesgar su carroza, ok, Obi va a dejar que pase, la verdad no tiene por qué arriesgar a su lobo, ya que se puede quitar algún encantamiento o artefacto después, o puede seguir con la agresión. El ataque por parte de Obi consiste y vemos aquí cómo el primer juego se lo lleva el monogreen Stumpy por parte del señor Obi Machado. Y vamos al segundo juego a ver qué pasa. Bueno, no, antes de ir al segundo juego vemos este último festival que salió super miado. Tierra ha sido un elemental, esto es totalmente juego, no veo cómo puede salir de esta Brandon. Y nos vamos a ir al tercer jueguito, es nada más de bajar las manos y aceptar, así es. Hay que aceptar como los grandes nuestra derrota. Vamos con el segundo juego, que ya lo adelantamos bastante, y vemos que Brandon se adelantó muchísimo en la mesa, poniendo bastante presencia por su lado del campo. Recuerden que esto es un resumen, si ustedes quieren ver el juego completo, lo tenemos en nuestra página de Facebook, que es Gordos con Mochila. Ahora el combito de carroza y pongo token elemental, pues está ahí vigente, la verdad. Es una interacción bastante fuerte, esa carroza se está volviendo loca. Una carta que pasó de ser percibida en la temporada pasada, pero hoy está brillando como nunca. Ahora Obi opta por no intercambiar su troll por la carroza, que yo siento que a lo mejor hubiera sido definitivo haber cambiado ese troll por la carroza, ya que lo podía rampear y podía jugar un poquito más de cosas. Vemos como esos encantamientos verde-negro siempre llegan y se llaman algo bastante importante, que en este caso fue el Ranger Class para que no tuviera ventaja alguna. Ya tiene bastante dominada la mesa Brandon, pero vamos a ver qué es lo que puede llegar a ser Obi. Vemos que los Trifolks cada vez se hacen más poderosos y son amenazas bastante fuertes, lo cual vemos que este juego está totalmente ganado por parte del señor Brandon. Ahora ya está de más bajar también una carroza, llega la carroza y explota en mil pedazos el avatar del señor Machado. Y vamos por el tercer juego. Tercer juego, Obi, empezando con Ranger Class, que es una apertura bastante común en Monogreen Stompies, Ranger Class o el Lobo 3-3. Ahora llega otra vez el Link Keeper y vemos que pone... Y de nuevo, el Omega se repite totalmente, pero pues ya te rampió. O sea, ya llegó, ya hizo algo ahí el Lobito. Se siente también como un 2x1 de repente. Ahora llega y le quita la Loba 3-3, ya que la Loba pues ayuda a que robe carta y no quieres que un verde de criaturotas esté robando carta, ¿no? Le estás dando demasiado gas. Aquí vemos el segundo encantamiento por parte de Brandon, lo cual ya lo pone bastante en la cabeza, con una gran ventaja. Tiene un festival en la mano, tiene un Lot en la mano. Creo que va bastante por delante. Ahora, ese encantamiento es bastante fuerte. El crecimiento natural que acaba de meter Obi, pero creo que no va a ser nada relevante, ya que mientras no tengan trample en las criaturas, pueden ser bloqueadas pacíficamente por esas arañitas que le van a dar contadores a la Lot cada que mueren. Ahora estamos listos para ver un festival más después de cubrir esto y vamos a ver cómo evoluciona este tipo de juego. Vemos muy atrás al señor Obi, vemos muy por delante a Brandon y creo que es momento de pensarla. Tienes una criatura 2-2, va a ser una 4-4, vas a atacar, pues ataca al Walker. Ok, Ranger Class le sube, pone contador y pues simplemente lo bloqueas con uno, ¿no? Bloqueas con uno y dejas que el mundo siga. Ahora, pudo deshacerse Obi de la Walker, pero pues miren nada más, o sea, una carroza, yo un Seven, con ese festival, un festival bastante fuerte, una carta que la verdad tengo muchas ganas de jugar en arena y creo que lo vamos a hacer. Ahora es un Trifolk 8-8, ¿qué vas a hacer contra eso? Creo que por el momento nada. Es muy difícil que pueda deshacerse de esa criatura el Monogreen Stomp, a menos de que le salga un Troll o algo por el estilo, pero se lo puede intercambiar fácilmente ya que tiene bastante ventaja de campo. Ok, vamos a esperar qué hace el señor Obi Machado y sea por vencido. Así termina el primer match de este martes pasado. Recuerden que todos los martes en nuestro canal de Facebook estamos jugando Retas Mortales en Arena. Si usted quiere ser uno de nuestros gladiadores, puede llegar y pedir su espacio para poder jugar. Ahora vamos con el match azul-rojo, un match que puede ser algo tedioso, ya que son dos decks de control y pues es algo lento. Este match empieza el señor Víctor de Factor Fiction que va contra Adnárquico Streamer y pues le baja sus dos huevos el señor Víctor, dos huevos ardientes, lo cual va a definir este juego. No poder deshacerse de esos huevos va a ser bastante problemático para Adnárquico, ya que simplemente va a ser cuestión de tiempo que se volteen esos dragones y puedan meter un daño bastante considerable. Vemos ahí que intenta jugar una interacción expresiva y la mano de Víctor posiblemente esté llena de counters en estos momentos, lo cual ya tiene tres contadores, estos huevitos ardientes, estos huevitos volteados. Tiene tres contadorcitos y pues están a punto de voltearse, ¿ok? Con una lluvia de recuerdos, no recuerdo cómo se llama en español, ahorita lo vamos a ver. Se van a voltear. Ahora intenta de nuevo, vamos a ver si intenta truncar la interacción expresiva, que es una carta bastante fuerte, te da una ventaja muy buena. Yo creo que mandas para abajo ese y juegas la tierra, ¿ok? Que es lo que buscan, ¿no? También siempre asegurar una tierra con la interacción. Por su parte va a bajar una tierra azul y ahora sí, lluvia de recuerdos se llama. Y con esto se voltean los dragones, ¿no? Ya llegan a los siete contadores y los dragones, por fin, de ser unos huevitos ardientes, llegan a ser unos dragones bastante, bastante poderosos. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer nuestro amigo. Le dará counter, no le dio counter y empiezan los primeros ocho golpes directos. Al rostro ya va muy, muy adelante. Tiene cuatro tierras destapadas. Víctor, creo que puede proteger bastante bien a sus dragones, ya que no veo forma de que puedes hacerse de ellos. Ahora llega un dragón el cual se lo sube fácilmente a la mano. No hay forma de contestar. Cuatro daños a tu cara. Y esto se acaba aquí, muchachos. El siguiente ataque recibe los ocho daños. El buen Arnárquico. Pero, pues, no sin antes jugar algo más. El buen Víctor para decir mira cómo te gané, muchacho. No pudiste hacer nada. Se lamenta con las manos ardientes ya que, pues, es una carta que la verdad no le sirvió para nada en este match. Víctor gana turno extra y concede. Así de fácil. Ya estaba sobrado. Pudo haber atacado y ya se moría. Ahora este juego se define muy, muy, muy extraño. Ya que aquí podemos ver cómo empieza ahora el señor Arnárquico. Y, pues, vamos a mandar un counter al exilio. Pero llega el viejito. El ermitaño malévolo. ¿Y qué es lo que va a hacer el ermitaño malévolo en este match? Créanme que en este match el ermitaño malévolo va a ser todo. Va a ser todo. No counteriarle el ermitaño malévolo en este momento. Pudo haberlo hecho. Pudo haberle dado counter al ermitaño. Creo que lo subestimó bastante. Dijo, no, ese ermitaño pues no me hace nada. Lo va a sacrificar y X. O sea, ese ermitaño no, no me hace nada. No le tengo miedo. Decide hacer Scrae 2 y robar dos cartas. Ok, vamos a ver. Robar dos cartitas. This Dimeful Stroke. Muy, muy, muy buen removal. Digo, muy buen counter. Y una interacción. Yo le hubiera dado counter al viejillo, eh. Yo le hubiera dado counter porque van a ver lo que va a pasar. Y te pega el viejito. 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 O sea, pegó demasiado. Por fin se pudo deshacer de él. Volteó su huevo. Pero ya era demasiado tarde. Víctor logra ganar un turno extra. Víctor logra ganar un turno extra. Y empieza la agresión con la tierra 7-7. Y después adivinen quién va a regresar, muchachos. Ok, Arnárquico gana un turno. Pero la verdad no robó lo suficiente. El viejito regresa en forma de espíritu. Y que creen cuando el viejito está en forma de espíritu tus instanizores no pueden ser counteriados. Así que asegura un turno más. Y con esto se acerca la derrota del señor Arnárquico. Gana el señor Víctor de Factor Fiction. De nuevo les recordamos que si les gustó este resumen pues denle like y compártenlo y todo eso. Y si ustedes quieren participar dejamos todos los datos aquí abajo en la descripción para que sean los gladiadores de las retas mortales en arena. Eso es todo. Que estén muy bien amigos.